Música Viña del Mar y Valparaiso presentarán un día con nubosidad parcial variando despejado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 20 grados Kilpuey y Alemana tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 21 grados En Quillote y La Calera habrá un día soleado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 23 grados San Felipe y Los Andes presentarán un día despejado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 24 grados En Cartagena y San Antonio tendrán un día con nubosidad parcial variando despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 19 grados La unidad de fomento será de 30.092 pesos con 38 centavos La unidad tributaria de octubre de 52.842 pesos y el dólar será de 813 pesos La unidad tributaria de octubre de 52.000 pesos La unidad tributaria de octubre de 52.000 pesos Gracias por ver el video.